Aleluya, Aleluya, Aleluya a Jesús Aleluya, Aleluya, Aleluya a Jesús Yo cantaré canciones a Jesús Yo cantaré en esta Navidad La fe y el amor de la sierra Y la esperanza de un mundo de paz En esta Navidad, no es el niño Jesús Y todos juntos vamos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!